KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica, ahora en el Perú. Sueñas con un futuro en familia lleno de posibilidades en Canadá. Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y acceso a trámites de migración. Agenda tu cita ya en ksscanadá.com Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a la Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes 26 de enero de 2024. Y ayer Gareca fue anunciado oficialmente como entrenador de la selección chilena. El país de España lo tituló el verdugo cambió de mando. Bueno, así es el fútbol. Pero mírenlo así, Chile nos quita y también nos da. Ayer la Fiscalía Suprema de Chile dictaminó que es procedente el pedido del Estado peruano para ampliar la extradición del ex dictador y golpista Alberto Fujimori. ¿En qué casos? Pues en ocho casos. Solo falta, ojo, que la Corte Suprema de Chile apruebe este pedido fiscal y listo. Fujimori será procesado en esos ocho casos, incluido haberle vendido armas a los terroristas de las FARC. Ojo, que son casos que no están protegidos por el ilegal indulto del que está disfrutando hoy. Estos casos, ojo, se están pidiendo desde 2021. Y cuando finalmente los juicios se inician en Lima, se van a ver casi de porrazo. ¿Cuáles son estos juicios? Vamos a verlos rapidito. Apunten. Uno, fraude con Panamericana Televisión. Se le imputa asociación ilícita para delinquir y peculado. Fujimori y Montesinos desviaron fondos del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior al servicio de inteligencia para que Montesinos coja ese dinero y le pague a los dueños de los canales. Uno de ellos, Ernesto Schutz Landazuri, dueño entonces de Panamericana Televisión. Su familia sigue administrando Panamericana Televisión. Y el señor jamás fue a la cárcel, se fugó y actualmente vive muy tranquilo y feliz en Ginebra. En Suiza todo el mundo sabe dónde vive. Este Schutz, en una reunión con Montesinos y Víctor Hoyguay, recibió 350 mil dólares por los servicios de demoler a opositores. Dos, esterilizaciones forzadas. Se le imputa lesiones graves seguidas de muerte en agravio de María Mamerita Mestanza Chávez y otras y lesiones graves en un contexto de grave violación de derechos humanos en agravio de Victoria Esperanza Vigo Espinosa. Este es un caso terrible que ya todos conocen y en el que hay amplio registro de Fujimori en persona dando declaraciones en televisión, además usando lenguaje feminista, ¿no? Impulsando este programa de salud reproductiva y planificación familiar. Tres, crimen de la familia Ventosilla. En la madrugada del 24 de junio de 1992, el grupo Colina secuestró y asesinó a seis miembros de la familia Ventosilla. Fujimori Montesinos serían los autores mediatos. Uno de los elementos que le considera la fiscalía chilena en su análisis son los premios, ascensos y condecoraciones otorgadas por Fujimori al grupo Colina. Todo esto, ojo, ha servido ya para condenarlo en otros crímenes de Colina. Cuatro, homicidios en la residencia del embajador de Japón. Se le imputa homicidio calificado de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y otros terroristas durante el operativo de rescate de rehenes de la embajada de Japón. Este es un caso polémico en el que se acusa al Estado peruano de haber rematado a los terroristas ya rendidos. Ojo, no a los que cayeron en combate, a los rendidos. Y ojo con otra cosa, porque seguro van a escuchar un montón de mentiras sobre esto, aprovechando que es un caso ciertamente polémico. Ya la CIDH determinó en el 2015 que los comandos no tuvieron responsabilidad en estas ejecuciones. Aquí está la teoría de los llamados gallinazos, otro escuadrón no de comandos que Montesinos envió postoperativo. ¿Hasta qué punto Fujimori sabía de la existencia de los gallinazos? Bueno, difícil que no haya sabido. Cinco, masacre en el penal de Castro Castro. Es el imputo a homicidio calificado de Juan Bardales Regifo y otros. Y lesiones graves contra Margot Lourdes Liendo. Entre el 6 y el 9 de mayo de 1992, la policía ingresó al penal Miguel Castro Castro para trasladar a presos de Sendero Luminoso. Ellos se resistieron, se enfrentaron y la respuesta que dio el Estado fue el operativo Mudanza 1, que dejó 40 internos fallecidos y varios heridos. Aquí habría que recordar que en los años 90 no necesariamente todos los presos por terrorismo eran terroristas de verdad. Habían muchos presos inocentes, tanto así que pocos años después el propio Fujimori terminaría indultando a más de 500 acusados de terrorismo que eran inocentes. ¿Cuántos inocentes murieron en Castro Castro? Jamás lo sabremos. Seis, violación de secretos de Estado. Ojo que esto se parece bastante al juicio que tiene Donald Trump, que cuando dejó de ser presidente le encontraron documentos clasificados en el baño. Bueno, Fujimori, que siempre ha sido un pionero del mal, hizo lo mismo. Cuando Fujimori ya estaba prófugo en Japón, se le ocurrió soltar pedacitos de videos que se había llevado. Y resulta que algunos de estos videos eran grabaciones de reuniones secretas del Consejo de Defensa Nacional en las que se abordaba el conflicto bélico entre Perú y Ecuador. Pero ojo que este caso legalmente es quizás el más endeble, hasta tal punto que Carlos Raffo, que en ese momento era jefe de prensa de Fujimori, pues ya ha sido absuelto por este caso. Siete secuestros a militares del 13 de noviembre. Quizás muchos de ustedes ya no lo recuerden, pero luego del golpe de Fujimori y el 13 de noviembre de 1992, un grupo de militares patriotas empezaron a planear un contragolpe. Pero antes de que se ejecutara nada, aparecieron tropas del ejército para intervenirlos y se los llevaron. Los retuvieron entre 10 a 18 días incomunicados, sujetos a interrogatorios sin garantías del debido proceso, sin abogado defensor ni fiscal. Enterado de los hechos, ojo, Fujimori se refugió en la embajada de Japón, estaba ya dispuesto a asilarse. Hay un audio de ese momento y hay un audio de la coordinación con Montesinos. Este caso es bien sólido y para por una vez usar de una forma no irónica la frase por el honor y gloria de nuestro ejército. Aquí se necesita una condena de Fujimori y una reivindicación de estos uniformados. Y finalmente, la venta de armas a los terroristas de las FARC de Colombia. Se le imputa suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, violación de la soberanía de un estado extranjero, falsea genérica y conspiración. Este caso, a pesar de lo alucinante que suena, está ultra documentado. En parte porque los principales interesados en que se sepa la verdad y que se sancione eran los gringos. Entre 1998 y el 2000, Fujimori junto a Montesinos y los famosos hermanos Luis y José Aibar Cancho y otros que por si acá ya han sido condenados, suministraron armas de fuego a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El Perú compró esas armas primero al gobierno de Jordania y luego fueron entregadas a los terroristas sobrevolando el territorio colombiano y arrojándolas mediante paracaídas. Esto lo detectó, ojo primero, el gobierno colombiano y de hecho Andrés Pastrana, expresidente colombiano de derecha, por si acaso, lo ha contado mil veces. Y lo que es increíble pensar es que Fujimori busca acabar con Sendero Luminoso, pero por otro lado les está entregando 50 mil fusiles. Entonces explíquenos cómo es esto. Bueno, porque las FARC les pagaban con dinero del narcotráfico. Insisto que esto está ultra comprobado. El año pasado nomás capturaron a un ucraniano que era parte de este operativo, era el que tiraba los fusiles en paracaídas. De película todo. Y aquí yo quiero repetir que Fujimori en ninguno de estos ocho casos podrá ampararse en el ilegal indulto del que está disfrutando hoy. Así es el fútbol. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en Mesa Ronda. Hola, queremos agradecerles por haber llegado hasta aquí con nosotros. Ha sido un año duro, pero si en el apoyo de cada uno de ustedes hubiera sido imposible. Queremos que sepan que cada yapeo, cada suscripción y cada compartir nos ayudó bastante. Este año hicimos cosas importantes juntos. Lanzamos nuestra web, hicimos investigaciones y ella se sumó al equipo. Y queremos que el próximo año sea mejor. Si quieres que sigamos creciendo, apóyanos con una donación o con tu suscripción al Patreon de La Encerrona. El único noticiero que te mando un abrazo. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Ya es viernes 26 de enero de 2024 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera ola de renuncias en un solo día en el Ministerio del Interior. Continúa la enésima crisis policial, cuyo detonante efectivo fue el jaloneo de Mecha Zadina, pero que ya se venía gestando hace semanas. Anoche primero se conoció la renuncia irrevocable del viceministro de Seguridad Pública Héctor Loaiza, que en su carta dijo que eran razones estrictamente personales y aclaraba que ya había presentado esta renuncia el 12 de diciembre, pero que hasta ahora no le daban bola. La segunda fue la renuncia del asesor ministerial más importante de Víctor Torres, Enrique Blanco Ridut. Nuestras fuentes nos indican que la salida de Blanco fue a pedido de la PCM y nos cuentan que Blanco no solo era el asesor más cercano de Torres, sino que era una figura problemática en el despacho ministerial. Se peleaba y maltrataba a todo el mundo, nos han dicho. También se aceptaron las renuncias de Martín Parra Saldaña al cargo de asesor 2 del despacho viceministerial de orden interno y de Luis Enrique Goitizolo Fuentes, ahora exdirector de la Oficina General de Infraestructura. La segunda, finalmente la Fiscalía abre investigación a personajes vinculados a Nicanor Boloarte por designación de prefectos y subprefectos. En el comunicado del Ministerio Público se señala que Zenobia Herrera Vásquez, bajo presuntas órdenes de el primer hermano de la nación, habría seleccionado y propuesto a personas para ser designadas como prefectas y subprefectas de la región San Martín, condicionando a estas personas a efectuar acciones para lograr la inscripción del Partido Ciudadanos por el Perú. Según la hipótesis de la Fiscalía, si los prefectos y subprefectos no cumplían con hacer los dipósitos a las cuentas de Zenobia Herrera o recababan firmas, pues eran amenazadas con cesarlos. Ya era hora que denuncian a esta gente. La tercera, se viene el juicio a Keiko. Ayer el Poder Judicial anunció que el juicio oral contra la eterna candidata y otros 45 investigados empezará el 1 de julio. Se le procesa por los delitos de lavado activos y organización criminal. Todo indica que va a ser un juicio eterno. La Fiscalía ha solicitado que comparezcan nada menos que 1,031 testigos. La cuarta, manifestantes se enfrentan a la policía en Machu Picchu. Ferrocarril tras Andino suspende operaciones. Un manifestante resultó ayer con una herida en la cabeza por el impacto de gases lacrimógenos. Ya desde la tarde, los trenes no podían ni llegar ni salir de Machu Picchu, contó el periodista José Víctor Salcedo. Los manifestantes bloquearon los rieles del tren en la zona de Coriguaira, China, a una hora de Machu Picchu. Turistas y pasajeros, de hecho, siguen varados, algunos, en el pueblo de Machu Picchu. Según Carlos González, presidente de la Cámara de Comercio de Turismo de Ollantaytambo, los organizadores de este paro son sindicatos de trabajadores del Parque Arqueológico y también microcomercializadores de turismo, que en su mayoría son informales. Por su lado, Elvis Latorre, alcalde de Machu Picchu, dijo en RPP que el gobierno busca imponer el método de venta virtual por la plataforma de Join Us y que esta propuesta se ha trabajado de espaldas al pueblo. Quisiera preguntarle a la ministra si usted viene con una propuesta y viene a socializarlo. Para mí no es una propuesta, es una imposición, porque ya lo firmaste 23 días antes de que vengas a la unidad de gestión de Machu Picchu a explicar qué es lo que querías hacer, dijo en RPP. Anoche el programa de Mavi La Huerta dijo que Patria Roja era la que estaba detrás de esta protesta. Miren, ustedes siguen este programa. Tenemos semanas hablándoles de este conflicto potencial de las mafias, de las ventas de entrada, de la pésima gestión del Ministerio de Cultura que ha terminado generando y agudizando un conflicto que la verdad era innecesario. ¿Qué tiene que ver Patria Roja con todo esto? Nada, pues no, por favor, no nos inventemos cucos que desvían la atención de los responsables que hay a ambos lados de este nuevo problema. La quinta, todos los peruanos serán donantes de órganos, salvo que se registren. Ayer apareció esta ley en el diario El Peruano y le explicó el doctor Juan Almeida, director de Donaciones, Transplantes y Banco de Sangre del Ministerio de Salud en Andina. Y él dijo que a partir de febrero se asumirá que todos los peruanos vamos a ser donantes apenas nos muramos, por supuesto. Si no quiere ser donante, al parecer ya no bastará con ponerlo en el DNI como hasta ahora. La declaración de su voluntad de no ser donante de órganos o tejidos debería presentarse en la RENIEC. Todavía se está revisando la forma y el reglamento para definir cómo será la inscripción. Típico caso en el que una ley con buenas intenciones solo genera más líos, ¿no? Con lo fácil que es ponerlo en el DNI y ya. Claro, al parecer lo que pasa es que muy poca gente pone que sí es donante. El promedio en el Perú es de 46 donantes por cada millón de habitantes. Básicamente una condena a muerte para miles de personas. Pero no sé si generar otro trámite es la solución. La sexta costa norte del Perú reporta temperaturas de 35 grados. Miren este mapa del Cenami que muestra prácticamente todo el Perú en rojo ayer 25 de enero. Las estaciones de Piura reportaron ayer entre las 2 y 3 de la tarde 35.9 grados. Mientras que Cabo Inga en Tumbes 35 y 33 grados en las estaciones de Olmos, Lambayeque. Por favor, amigos norteños de Piura, Lambayeque. Los estoy viendo sus comentarios. No se rían tanto de los limeños. Los limeños no estamos acostumbrados a este tipo de temperaturas. Además, Lima es una ciudad que casi no tiene árboles. Entonces pega más el calor. Ayer en Lima, de hecho, en el distrito de Puente Piedra se llegó a los 32 grados con una sensación térmica de 34. Y ya la última, una buena noticia. ¿Recuerdan el bullying que le hicieron a la Uchulú en la casa de Magali? Bueno, ayer la Comisión de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión declaró fundada la queja por discriminación transfóbica y sancionó a ATV con 5 UIT, o sea, 25.750 soles. Esta es una queja que fue presentada por Pamela Andrés del Castillo y Milda Quito León, dos abogadas sanmarquinas a las que hay que felicitar porque han demostrado algo con lo que este programa insiste bastante, que cualquier ciudadano puede presentar estas quejas ante los comités de ética. Háganlo, no se queden tuiteando nomás su indignación. Yo lo he hecho, yo le ganaba a Philip Batters cuando estaba en Capital y a Willax, al programa de Beto Ortiz. Y estaba yo a punto de ganarle a Willax otra vez cuando se salieron del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa. No aguantaron ni medio año en esa jurisdicción, obviamente, ¿no? Pero ojo, los demás canales de señal abierta están todavía en la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Ustedes pueden usar el mecanismo de autorregulación. No solo tuiteen, haga algo. Si no les gusta algo, hagan algo. Ya ven, dos abogadas han conseguido, por ejemplo, la reivindicación de la Uchulu. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con descuentos para ti aquí en Encerrona con Marcos y Cuentos. La Ronda Feliz, ubicada en San Bartolo, es un colegio de entrenamiento donde lograremos que tu niño con autismo o TDAHLV se entrene con nosotros un año y luego vaya a un colegio regular. Nos enfocaremos en que tu niño se autorregule, se nivele académicamente y modifique su conducta. Nuestro WhatsApp, 936-257-434 y nuestra web, larondafeliz.pe Muy bienvenidos de vuelta a Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Como siempre, cerramos la semana con historias positivas, gente saliendo adelante, emprendimientos que además tienen descuentos para Encerroners. Recuerda que si quieres salir en esta sección es gratis, solo tienes que ir a la web de registro encerroners.club. Allí llenas tus datos y listo. Ya sabes, la web es encerroners.club. Hola Encerroners, soy Sergio Campos, entrenador profesional de baloncesto. Junto a mi mejor amigo Marcelo Ríos decidimos dedicarnos a nuestra pasión y abrir una escuela de baloncesto llamada Ballers. Aquí podrán aprender fundamentos físicos, técnicos y tácticos. Las clases son muy dinámicas y buscamos el desarrollo de habilidades blandas. No importa el nivel en que te encuentres, siempre sacamos tu máximo potencial. Recibimos alumnos desde los 7 años en adelante y para los Encerroners, 25% de descuento en la mensualidad este verano. Puedes contactarnos en Instagram como Somos Ballers, con dos L, Somos Ballers, o al WhatsApp 946-584-740. Muchas gracias. Hola amigos de la Encerrona, somos Pat Studio. Iniciamos el 2021 con la ilusión de ser los mejores en el rubro del merchandising y publicidad gráfica. Somos un estudio de publicidad que busca que nuestros clientes puedan tener en sus manos lo que habían imaginado para la publicidad o merchandising de su negocio, producto o proyecto. Trabajamos con áreas de diseño o marketing de empresas o negocios independientes. Estamos en el 934-250-790 o al correo de .studio.pat.gmail.com. 10% de descuento para los que nos escriban de parte a la Encerrona. Estamos en Facebook e Instagram como Pat Studio. Hola, aquí ya somos María y Renato. Nuestro emprendimiento Sweet Baby Smile nació por las dificultades que enfrentamos para encontrar la talla correcta de ropa para nuestra bebé. No nos asesoraban correctamente o prohibían el cambio de prenda. Por eso decidimos importar prendas de bebé de la marca Carters y ofrecer una buena experiencia al cliente. Tenemos diseños variados, muy bonitos y de calidad. Nosotros te asistimos en todo momento. Contamos con una guía de tallas. Hacemos monitoreo del pedido hasta que lo recibas a tu domicilio. No hay nada más satisfactorio que tener a un cliente contento con el producto y con el servicio. Hacemos envíos a todo el Perú y para los Encerroners 10% de descuento en todos los productos Carters usando el código SWEET10 en nuestra tienda virtual SWEETBABYSMILE.com. Estamos en Facebook como SWEETBABYSMILE. Muchas gracias. Hola, Encerroners. En el frenético mundo político donde el estrés es moneda corriente, llega medida vital para medir tu presión sin agujeros en tu presupuesto. No somos expertos en debates, pero entendemos que tu salud es la verdadera política. ¿Estás preocupado por el desgaste? Nuestros glucómetros medirán tu azúcar mientras escuchas ilustres debates. Vendemos tensiómetros precisos y termómetros que miden tu temperatura, no el clima político. Y porque sabemos que el clima político puede cambiar, pero tu salud no debería ofrecer garantía de satisfacción al 100%. Y si no cumplimos, te devolvemos tu voto, perdón, tu dinero. Así que políticos y ciudadanos, si buscan equipos médicos que no prometan el oro y el moro, sino resultados reales, Medida Vital es tu elección y 20% de descuento en toda nuestra tienda para los Encerroners que nos escriban a nuestro Instagram y Facebook. Estamos como Medida Vital. Muchas gracias. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratealo. Nosotros lo regalamos, pero si quieres que sigamos existiendo, ya sabes, tenemos yape, tenemos plin, puedes convertirte en premium de nuestro YouTube o puedes suscribirte a nuestro Patreon, que es la mejor forma de asegurar la continuidad del equipo, del programa y de todo lo que te traemos cada mañana de lunes a viernes. Inténtalo y por si acá en nuestro YouTube premium hay niveles desde 3 soles, 3 soles al mes ya eres miembro y créeme que nos ayudas. Hoy es viernes de Versos y como es verano en el Perú, parece el escenario adecuado para este pedacito de crisis de la madurez que nos trajo Rodolfo Inostrosa y que se llama Con una camioneta llena de chicos soñolientos. Regresamos a Lima la tarde del domingo, cuando la luz declina y en el retrovisor se desdibujan pueblos polvorientos, encallados como paquebotes en el desierto humeante, y de pronto avistamos el mar enrojecido. Mis hijos se despiertan, balbucientes, nos tocan sus manitas temblorosas y la felicidad salvajemente nos rosa con sus alas. Do están ahora, amigo mío, los crepúsculos metafísicamente atormentados de París. Do mi psicoanalista que hurgaba con un palito mis llagas purulentas hasta hacerlas sangrar rojos fantasmas. Do las mujeres espléndidas y locas que apasionadamente disputaban mis despojos de poeta perdido entre dos siglos. Eso es todo por hoy, soy Marcos y Fuentes y esto fue el Encerrón, el único noticiero que te mando un abrazo. Chao, hasta el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!